Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Nosotros acá listos para... tienen 30 minutitos para dedicarnos, ¿sí? 30 minutitos, usted sabe, esta sana costumbre de tomar un café. Yo la verdad que aparte del cafecito necesito algo para la garganta. Ya me han recomendado miel con limón. Un amigo me dijo, tres dedos de miel y luego leche caliente y la garganta te va a quedar una maravilla. Lo que pasa es que la garganta me está pasando factura porque yo la maltrato y la maltrato mucho. Y ahora me dijo, ¡eh, chaval, cuídame un poquito! Y ahora la tengo que cuidar, la tengo que mimar un poquito. Pero con lo que me queda de vos, yo quería tomar este café. Quería que nos reencontremos en estos 30 minutitos de café, con esta sana costumbre, en esto de tuc, tuc, permiso. Y ustedes tan amablemente nos abren las puertas de su casa para tomar un café. Y hoy vengo con una invitada espectacular, monísima, guapísima, simpatiquísima y todas las ísimas que usted le quiera poner. Su nombre es Cosima Ramírez. ¿Cómo estás, Cosima? Muy bien, muy bien, encantada. Todas las ísimas que le quieran poner. Todas, 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 todas. Me encanta tu sonrisa. Muchas gracias, gracias. Pero vive sonriendo, la tienes ahí. Vivo sonriendo, sí, sí, sí. Bueno, es parte de un poco de... El lema de la casa, sí, sí. El lema de la casa. Tú sabes, doña Rosa y don Paco deben decir, ¿y esta chica tan guapa quién es? Yo dije Cosima Ramírez y dejé puntos suspensivos. Complétamelo tú. Pues Ruiz de la Prada seguiría. Sí, sí, sí. Y venimos aquí a presentar un desfile, bueno, un desfile de mi madre, de Agatha Ruiz de la Prada. Y bueno, en eso estamos. O sea que Cosima Ramírez es hija de Agatha Ruiz de la Prada y de Pedro J. Ramírez. Efectivamente, sí, sí. No es fácil, dime la verdad. Bueno, han sido grandes padres, pero sí, en casa hay muchas egos con las que manejarse. Yo no sé si me voy a meter en un terreno que no le corresponde, pero yo lo veo a tu padre. José, como periodista, qué personalidad. ¿Podrás estar de acuerdo con él en la defensa de sus ideas? Pero qué personalidad. Bueno, es que es un gran romántico, un empedernido, yo creo, al final. Que, bueno, si no estás de acuerdo es quizá porque es demasiado fanático de lo que hace. Y eso hoy en día pues se ve poco. Alguien tan dedicado a su vocación, a su trabajo, que se lo toma como algo espiritual casi. Pero bueno. ¿El periodista le quitó mucho tiempo al papá? Tampoco. Yo soy muy niña de papá, la verdad. Yo he sido siempre del bando de mi padre. Y bueno, también era que solo se empezó a interesar, pasado una cierta edad, cuando podía recitar Shakespeare y hablar de ciertas cosas. ¿Qué cosa no era negociable con papá? Papá podía ceder en algunas cosas, pero esto, esto era... Bueno, siempre una niña sabe negociar con su padre. Tú eras la niña de papá, con esa sonrisa... Siempre se puede negociar con un padre. Siempre. Casi siempre. ¿Y con mamá? Bueno, eso ya se lo dejo a mi hermano, que también de hecho... Para tirar más complicadito ya en ese terreno. Sí, sí. ¿No me vas a tirar las orejas si yo te digo una definición que tengo de tu madre? Ajá. Para mí, Agatha Ruiz de la Prada es la abeja maya de España. Pues me gusta, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque transformó a España en un país multicolor. Me parece genial. ¿Te gustó? Sí, sí, me parece fantástico. Sí, siempre. Muchos colores, mucha presencia, mucha alegría. En un momento donde me parece que estamos, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos y todas las facilidades, que estamos viviendo en blanco y negro. Bueno, efectivamente, cada vez es que, no sé, quizá el mundo está mucho más esterilizado, mucho menos humano, con todos los avances tecnológicos. Quizá la vida es un poco menos sociable. Esa es quizá la impresión de una vida más triste. Pero bueno, España siempre ha sido muy negra. No sé, todas las cortes, todos los vestidos de corte siempre han sido muy negros. Y solo ahora se empieza a ver el color en la moda. Y mi madre siempre eso le ha fastidiado porque le parece que todo el mundo de repente ahora le está copiando, porque ella estaba haciendo colores, cuando eso era casi de manicomio. Tu madre, el tema del color, fue un elefante en una cacharrería. Sí. Y entró rompiendo con todo. O sea, acá vamos a poner colores, pero vamos a poner colores. Sí, sí, totalmente. O sea, todas mis casas son todos los colores a la vez. Y mis amigas siempre me dicen, ¿te falta algún color hoy? Y pues mira, menos mal que no, ni uno. ¿Qué heredaste de tu madre? Yo creo que el carácter, para bien o para mal. Y bueno, también algo de la estética, al haber estado rodeada de tanto color en todas las casas, pues me parece lo más normal vivir solo en fucsia, chillón o en amarillo. Pero me parece raro estar, por ejemplo, en un sitio así tan neutral, tan marrón, tan sobrio. Tan formalito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ustedes son, tú tienes un hermano. Sí. ¿Qué se llama? Se llama Tristán. Tristán. Mis padres, parte de un poco pretenciosos, eran amantes de la ópera. Y él se llama Tristán, de Tristán y Solda, de Wagner. Y la mujer de Wagner se llamaba Cosima, y entonces fue su intento de que fuésemos músicos. Pero fíjate, Cosima, aparte de ser un nombre original, me da a mí la sensación, esto es cuestión de gustos, tiene mucha fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene mucha fuerza. Es que yo creo que viene distilado del cosmos, o sea que algo tiene de pretensión, sobre todo. No, 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 no. Ahí mis padres no eran famosas ni nada, o sea que tampoco me enteré. Ha sido un poco más volver a España estos dos últimos años y darme cuenta de que, bueno. Porque tu formación y tu educación, ¿dónde fue? Pues muchos años en Inglaterra, demasiados años en Inglaterra, he salido muy guiri. ¿Perdón, he salido? He salido muy guiri, muy guiri, como dicen. Sí, sí, sí. Y luego unos años en América, bueno, para civilizarme y luego para perder un poco de civilización. Y nada, y estudié historia, historia, somos una familia de historiadores, mi hermano también. Eso es una cosa que nos inculcó mi padre mucho, que es un obseso de la historia. Y bueno, también es un gran lujo poder estudiar algo así, tan poco adaptado a la realidad gris de los negocios. Y bueno, y ahora me he metido en el mundo multicolor y nada gris. ¿Hace dos años a España? Hace dos años. ¿Que tienes tu residencia en España? Efectivamente. Bien. ¿Tu hermano también se dedica al tema de la moda? Se acaba de meter, lleva dos semanas. Lleva dos semanas. Lleva dos semanas. ¿Y tú llevas? Yo llevo dos años. Veo que están siguiendo la corriente de mamá. Sí. Bueno, es que aparte de que los tiempos no son lo que han sido en otros momentos, o sea, yo creo que los jóvenes de España y de Europa entera han vivido una crisis monumental y que ahora hay que ser mucho más pragmático y saber aprovechar lo que se tiene. Y yo creo que los dos nos hemos dado cuenta que Agatha Ruiz de la Priada es una gran apuesta. Y si no hemos nacido muy fashionistas, bueno, hemos nacido fashionistas, pero no siempre lo veíamos con nuestra vocación. Yo creo que en estos momentos hemos sabido aprovechar algo que promete. Estamos viviendo el momento de transición en una nueva etapa de la marca. De la marca y de la industria en general. Acepto la corrección. Agatha Ruiz de la Prada. Esta generación, encabezada por Cosima y por Tristán, ¿van a producir cambios? Hombre, los cambios ya han llegado a nosotros por muchos que no los queramos. O sea, va a ser una era completamente tecnológica. Los modos de comunicarse, de comprar, están cambiando muy rápidamente. Eso también da grandes oportunidades. Antes se podía... Mi madre siempre ha querido ser una diseñadora muy democrática y global e internacional y todo eso. Pero ahora de verdad se puede llegar a Sri Lanka, a Uganda, a donde sea. Sí, sí, sí. Sí, nosotros escuchamos una definición que me gustó mucho de Cosima. Decía, el mundo antes era una pelota de baloncesto. Hoy es una pelota de ping-pong. Es una cosita chiquitita, la tecnología. Sí, sí, efectivamente. Y hay que aprender a manejar esa tecnología porque de momento... Sí, no sé. Yo soy de la generación tecnológica pero todavía no soy muy tecnológica. Porque tu madre consiguió algo importante, no tan solo España. Es internacional. Efectivamente, sí, sí. Bueno, ella siempre ha sido muy inquieta y le ha encantado viajar. Y también su estética... Es verdad que es muy española porque tiene mucha alegría y todo eso, pero yo creo que su estética definitivamente trascende España, que es mucho más atrevida de la moda o del estilismo puramente español al que nos hemos atrevido en los últimos años. Tengo una duda. Este rinconcito sobrio que tú dijiste, ¿es un rinconcito de papá? Ajá. Este rinconcito podría ser un rinconcito de papá. Sí, un buen protagonismo en los libros y lo único que se necesita. No tiene nada que ver con los rinconcitos de mamá. Aunque la verdad es que los rinconcitos de mi padre son bastante rinconcitos de mi madre. Aparte sus libros que han inundado la casa entera por todas las escaleras, tenemos libros. Pero mi padre muy tranquilamente vive en una casa fucsia, naranja, multicolor. No le parece molestar nada. No le molesta. No. Uno dice, claro, Pedro J. Ramírez, formal, meticuloso, metódico. La imagen que da. Agatha Ruiz de la Prada, la de Jamaya, ¿no? País multicolor, alegría, colores, vida, 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 vida. Uno ve en qué no coinciden. La pregunta es, tú que los conoces bien, ¿en qué coinciden? Bueno, la verdad es que también es muy fácil porque son los dos hipertrabajadores y en eso coinciden tanto que son unos obsesos del trabajo. Hasta un punto que para cualquier hija es bastante sofocante. Pero sí, son muy, muy, muy trabajadores. Y los dos son un poco meclómanos. Y yo creo que se parecen bastante más de lo que la gente se piensa. Porque sí que mi padre es sobrio, pero tiene mucha pasión por su trabajo. Y mi madre es por todas partes, pero luego es muy, muy seria cuando viene a la hora del trabajo. Y no se anda con tonterías. O sea, los dos son como un poco, tienen muchas contradicciones. Mi madre, sobre todo, tiene unas contradicciones bastante exageradas. ¿Y tu padre decirle a tu madre, cómo le llama tu padre a tu madre en la intimidad? Bueno, depende del contexto. Depende del contexto. Cariñosamente, todos los días, ¿cómo le dice? Entre sí no lo sé muy bien. A mí mi madre me llama Coliflor y mi padre Ratón. Y bueno, entre sí también viene todo como... Vamos a llamarle a Agata. Llega tu padre y dice, Agata, ¿qué opinas de esto? ¿Le pide opinión? ¿Sobre cosas de estética? ¿Sobre cosas de su trabajo? No. Vamos, no suele pedirle opinión. ¿Y al revés? Tampoco. 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 Yo creo que no se les ocurriría. Porque son distintos. Son distintos y son bastante protectivos de su territorio. Te pregunto tanto de tu padre y de tu madre, porque aparte de ser dos personajes muy importantes en la vida española, quiero saber cómo eres tú. Ajá. De esa mezcla. Un poquito de Pedro J. Ramírez, un poquito de Agata Ruiz de la Prada. Ponemos la licuadora y sale Cózima y Tristán. Bueno, soy una mezcla, pero también un poco de subversión y de rebelión con lo que han sido. O sea, no sé, tengo una mezcla. Quiero, me viene de los genes que voy a ser muy trabajadora y ambiciosa, espero. ¿Eres muy trabajadora? Soy trabajadora, soy trabajadora. ¿Eres ambiciosa? Bueno, soy ambiciosa. Pero claro, comparativamente quizá de momento me quedo pequeña, pero sí, obviamente están los genes. ¿De qué tienes más? ¿De papá o de mamá? Yo como he sido tan niña de papá, yo intereses y ese tipo de cosas siempre los he sacado de mi padre. ¿Eres más diseñadora o más empresaria? Pues nunca he estudiado nada como diseño y he estudiado algo de negocios, pero estudiar negocios ha sido para mí una experiencia muy dolorosa. Después de haber estudiado historia, claro, que es algo tan romántico, tan maravilloso. Cuando yo creo que los estudios, es verdad que puedes contabilidad, cosas así muy básicas, se aprenden, pero yo creo que el negocio se aprende haciéndolo. ¿Y Tristán? ¿Tienes un instinto o no lo tienes? ¿Y Tristán es más papá o más mamá? Es más mamá, es más mamá de, bueno, de inclinación, se llevan súper bien. Y, pero, pero bueno, sí. Él también está en lo mismo, que no es muy de negocios, pero, sí, somos los dos historiadores empeñados a ser hombres de negocios. Perdón, te dije que la garganta está hecha una miseria. Estoy viendo el nuevo, la nueva industria, la Gata Ruiz de la Prada, con un Tristán dedicado al diseño y a la creación y una cócima dedicada a la parte administrativa, a la parte empresarial. Bueno, yo a veces que lo veo así también, pero, una de las grandes contradicciones de mi madre es que es bastante, es bastante conservadora con las cosas, entonces le parece que Tristán es el hombre de negocios. ¿Tu madre es conservadora? Mi madre es más conservadora de la que uno se me ha imaginado. Me mata, con eso me mata, apaguen las luces, me voy. Es que efectivamente es una de las grandes contradicciones. La gran mujer moderna tiene algunos momentos de clasicismo. Bueno, también su niñito, yo creo que las madres son así, son con sus hijos. Y a ver, bueno, no sé, a ver qué tal. Seremos probablemente una combinación de ambos. Hablaste del nene de mamá y de la nena de papá. Sí. ¿Estamos hablando de un nene y de una nena malcriados, consentidos? Bueno, yo espero que no. De hecho, mis padres han sido bastante, yo creo que desde pequeños no han sido muy, no hemos sido muy consentidos, sino todo lo contrario. Esto quiero, esto tengo o no. ¿Perdón? Esto quiero, esto tengo o no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, mi padre tiene momentos de flexibilidad, pero no anda para tonterías. Y mi madre ha sido siempre muy catalana y muy rígida en su manera de educarnos. Y aparte de todo, siempre han esperado mucho de nosotros, notas impecables, todo tipo de actividades extracurriculares, alemán, no sé qué. Sí, de hecho, de pequeños decían que nos criaban como demasiado intensamente, un poco como las madres estas, tigre, chinas, un poco como tal hora, tal hora, todo tipo de clases. Íbamos así, hacíamos mil cosas y la verdad es que fuimos niños que eran poco niños. ¿Vaió la pena? Pues yo creo que sí, yo la verdad, el mayor regalo que me han dado mis padres es mi educación. Una persona bien educada, un niño, una niña bien educada, ya te despreocupas que se busquen la vida. Y así no tienes que estar pendiente de heredar o cosas así que son muy pesadas y jamás te traen alegría, yo creo. ¿Tú eres consciente de lo que comunicas con tu rostro? Soy una persona muy expresiva y bastante sorriente, o sea que supongo que alegría y cosas buenas. No, no, cosas pues, país multicolomio. Exacto. Hija de la dejamalla. Sí, sí. Miel pura. Muchas gracias. Y tienes una mirada muy dulce. Y no estoy siendo, ay qué caballero te edique, no, no, estoy siendo sincero. Muchas gracias. Y dicen que un piropo es lo que un hombre le dice a una mujer y que no siempre es del todo verdad. Si esa es la definición de piropo, esto no es un piropo. Vale. Porque te estoy diciendo las palabras, tienes una mirada muy dulce, muy calma. Muchas gracias, pues te voy a creer. No me gustaría hacer negocios contigo. ¿No te gustaría hacer negocios conmigo? No, me conquistarías, me harías firmar lo que quieras, en serio. En serio, porque a la mirada la acompañas con una sonrisa. Además, cuando hablaste de tus estudios de historia, utilizaste una palabra y la subrayaste. Romanticismo. ¿Eres romántica? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. De una manera muy universal. Gracias a mi padre, porque al final mi padre es un gran humanista. Y por mucho que la historia y los ejemplos políticos de ahora mismo, de cómo está yendo el país, no indiquen a la grandeza del ser humano. Yo quiero pensar que sí, que el ser humano es capaz de ser noble y de ser grande. Y es capaz de gobernarse. A ver cuando el ejemplo histórico me da la razón. Pero bueno, seguir esperando y tener ese tipo de romanticismo sobre la humanidad, yo creo que sí es importante. Importante sobre todo para seguir en España. ¿Qué necesita un hombre para enamorarte? Inteligencia, definitivamente. Inteligencia y bueno... El resto ya... Carisma... Todo, un poco de todo. ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Pues eso, en su inteligencia. Bueno, es que también es difícil que puedan llegar a ser... Hombre, poder encontrar un hombre va a ser difícil después del gran romance que tengo con mi padre. Pero bueno, va a tener que ser un hombre a la altura. ¿Es el amor de tu vida, tu padre? De momento sí. Aunque también tengo unos perros bastante maravillosos. O sea, que no van por segundo. Sí, sí, sí. Esto lo va a escuchar tu padre, lo va a ver tu padre. Y se va a poder cenoso. Yo sé lo que te digo. Sí. Y llega el Alicante. Esto que es el Alicante Fashion Week. ¿Por qué Alicante? Bueno, es la primera edición del Alicante Fashion Week. Y bueno, nos invitaron encantadores, súper simpáticos. Y yo creo que es importante apoyar este tipo de iniciativas al principio. de fomentar un poco de cultura de la moda. Y Alicante, la verdad, es que tiene una cultura muy rica, maravillosa. Y son tan simpáticos que nos ha encantado venir. Dime una cosa positiva del Alicante Fashion Week. ¿Qué viste hasta ahora? Pues solo es la primera edición. O sea, que obviamente van a tener todo tipo de momentos de caos todavía. Pero las instalaciones, el sitio donde está, es maravilloso. Eso es un lujazo que no tiene nadie. O sea, que si saben manejarlo, yo creo que sin duda, Alicante Fashion Week puede ser una de las grandes Fashion Weeks de España. Bien. De esta maquinaria, ¿qué tuerquita ajustarías tú? Bueno, pues yo invertiría sobre todo en los desfiles, que es lo importante. Y luego ya el resto seguirá. Las fiestas y todo eso se crearán dependiendo de la calidad de las pasarelas mismas. O sea, que eso es lo que les recomendaría. Por su ubicación, por estar al lado del mar, por su clima, por la ciudad, por las instalaciones que tú acabas de destacar. ¿Se puede transformar Alicante en una gran ciudad de la moda? Pues eso están intentando, eso miremos. La verdad es que Alicante en un momento me ha sorprendido bastante. Alicante, de bien sorprendido, maravilloso y, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el MACA de Alicante, es una maravilla. Es, vamos, mejor que muchos museos que tenemos en Madrid. Disculpame, discúlpame, discúlpame porque repítemelo. ¿El Museo de Arte Moderno de Alicante? Sí. Una maravilla. Tiene una colección de todo tipo. Tienen Miros, Chillidas, algún Picasso, Kandinsky, de todo tipo. Tienen una maravilla de cosas. ¿Sabes por qué te pido que me lo repita? ¿Por qué te pido? Porque me parece que los alicantinos nacidos o por adopción... No lo saben y no valoran. Es un tal escultor que se llamaba Sempere, creo que un genio Sempere, que era de Alicante, con súper buen gusto. Y yo creo que le fue bien. Y coleccionó una colección de arte bastante importante, justo del tipo de arte que le encantaba a mi abuelo, que el padre de mi madre era coleccionista. Es como un arte español de los años 60 o así, maravilloso. Y tienen de todo. Y también tienen cosas internacionales. O sea, que es una joya eso. ¿Conocías alicante? No, la primera vez. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Pues el castillo es lo que apetece. Sería maravilloso hacer algún tipo de pasarela en el castillo. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito. Sí, sí, sí. Eso también se lo tendría que guardar para una próxima edición. Y bueno, también fui directamente al Maca. Intenté ir a la iglesia que está justo al lado. Está cerrada. Pero sí, hay unas joyas en Alicante maravillosas. Mi hermano se fue a nadar esta mañana a las 6 de la mañana. O sea que, bueno, tener el mar al lado y todo es maravilloso. Vamos a contar con la industria, Agatha Ruiz de la Prada, para futuras ediciones. ¿Te anotas para futuras ediciones? Bueno, eso espero, eso espero. Si me siguen invitando, eso es la cuestión. ¿Dónde hay que firmarle? Que tú me invitas, ¿no? Estás invitada, estás invitada permanentemente. Permíteme que, porque se me está acabando el caso. Voy a dar una vuelta de página. La gente que te ve, aparte de sacar todas las conclusiones que ya te dije, de pronto puede decir, y si lo que pasa es que esta chica tuvo una vida fácil. Bueno, la verdad es que la vida en general no suele ser fácil para nadie, ¿no? Yo creo que he tenido una vida fácil de cierta manera, porque soy una privilegiada, mis padres me han dado una gran educación y todo eso, pero todo tipo de vidas tienen sus grandes crisis existenciales. Y bueno, lo que sí que se me ha dado también ha venido con muchas consecuencias, muchas responsabilidades, quizás tengo más presión que otras personas, quizás más obsesión por la gloria y la conquista, que eso siempre es una gran tortura para el individuo. Y yo creo que la vida no es fácil para nadie. ¿Cómo vas a ser para ser Cosima y dejar de ser la hija de...? Pues estoy en ello, a ver cómo voy a conseguirlo. ¿Te interesa conseguirlo? Absolutamente. A mí me interesa que mis padres sean los padres de Cosima Ramírez, y que luego digan, ah bueno, y luego dicen no sé qué, no sé cuántos. Vamos, es que mi biógrafo le diga como curiosidad anecdótica que tenía la vida aparte. En un corto tiempo, cuando le hago una entrevista a tu madre, diga, Agatha Ruiz de la Prada, la madre de Cosima. Efectivamente, sí, eso sería lo perfecto. Y de Tristán. Y de Tristán. Y de Tristán. No lo dejemos, porque ya con el hecho de que me hayas dicho que se fue a nadar, ya me quedé simpático ese muchacho. Ya me quedé simpático. ¿Qué te preocupa de la realidad que te toca vivir? Bueno, pues que la verdad es que he vuelto a España hace estos dos años, y la realidad con la que me he encontrado ha sido dura. Por eso he vuelto, porque quiero ser parte de un tipo de esfuerzo de regenerar el país, de volver a construir algún tipo de economía. O sea, nuestros prospectos económicos en general en una Europa también no son los deseables ni con los que nací yo. Yo creo que, por ejemplo, si he tenido una vida dura, de una vida fácil al crecer, a los 18 años casi, con la llegada crisis, toda tontería o ilusión de prosperidad eterna se me quitó de un tortazo. O sea, que yo creo que el reto de mi generación y de Tristán y yo va a ser tirar para adelante e intentar sacar algo de España, que España tiene mucho potencial y mucha creatividad y mucha industria que dar. Pero va a ser difícil ponerla en marcha. ¿Entiendes a los jóvenes que se tienen que ir del país, que no tienen trabajo, que no hay becas, que no tienen posibilidades? Es que es desesperante. La España en la que he vuelto, nadie de mi generación tiene posibilidades ni prospectos ni el lujo de probar varias cosas, de intentar buscar su vocación. Bueno, o sea, lo que han tenido la generación de mis padres, de poder seguir algo por pasión de verdad o no estar seguros, mi generación ya no lo tiene tanto. O sea, están las cosas mucho más desesperantes y preocupantes que lo deberían de estar para los jóvenes en ese estado de su vida. ¿Vivimos en una sociedad donde lo único que importa es el dinero? Bueno, vamos, la sociedad humana ha sido brutalmente corrompida por el dinero y la modernidad está obsesionada con el dinero. Pero yo creo que obviamente no es lo más importante en la vida, como se da cuenta cualquier persona con mínimo criterio. Yo creo que lo que va a empezar a ser un lujo y todo tipo de cosas, o sea, un gran lujo va a ser como volver a las raíces, volver a tener un poco de tierra que no esté poluida, tener unos tomates que estén crecidos a mano. Yo creo que eso va a ser el nuevo lujo en vez de los Ferraris y todo eso. Porque, por ejemplo, cuando viajas en Asia, que es, bueno, en China, por ejemplo, en unos países brutalmente, monstruosamente consumistas, todo lo que tienen toda la tierra está envenenada, está poluida. O sea, el consumismo masivo y el capitalismo masivo están destrozando cosas que son mucho más inherentes, inherentes, o sea, mucho más necesarias para la felicidad humana y para vivir augustamente. ¿Esta obsesión por el dinero es la raíz de la corrupción que tenemos hoy en España? El consumismo masivo es parte de una, es una parte muy fundamental de la crisis, que nos acostumbramos a vivir por encima de lo necesario, de tener tres coches, tener dos casas, cualquier persona. Y más, y más. Más y más y coleccionarlo cuando en verdad, en cuanto te das cuenta, las posesiones son una esclavitud, estresan muchísimo. En cuanto tienes un móvil nuevo, más bueno, pues estás estresado de que se te rompa o no sé qué. Tienes una casa nueva, estás todo el rato preocupado por cerrarla. O sea, yo creo que las posesiones, de hecho, es la gran esclavitud. Man ocupada, mano perdida. Efectivamente. Dice, ¿qué estarías dispuesta a renunciar por amor? Pues, casi todo. Menos lo básico, ¿no? Menos la subsistencia humana. Porque al final... ¿No? ¿Qué te falta? Me falta, pues de momento, me falta demostrar mi valor, me falta trabajar, me falta crear o consolidar un imperio. No, me falta, me falta mucho por delante, me falta, sí, intentar superar a mis padres. Dentro de un tiempo, dentro de mucho tiempo, cuando estemos hablando con Cosima, ya mayor, y Cosima diga, he tenido una vida exitosa, ¿qué sería el éxito? Bueno... ¿Qué sería para ti conseguir el éxito? Pues, siempre he pensado que no me importaría algún que otro Pulitzer ahí metido en un armario. Hombre, a mí siempre me hubiese encantado, me encantaría publicar algún que otro libro, pues, eso, haber consolidado la empresa de mi madre, a ver, cuantas más cosas muy exitosas haya hecho, mejor. Pero sí. ¿Qué es Tristán en tu vida? Tristán, Tristán le adoro, la verdad, Tristán es un gran hermano. Y, bueno, y es el otro producto de mis padres romántico, pero falible, como yo. Y, bueno, iba a ser ahora mi gran aliado en el negocio de mi madre, porque, aparte del mundo de la moda está complicado, el negocio familiar siempre es algo muy complicado, meterse en un ámbito laboral con tantas emociones y esperar a que no te traten como una hija, sino como una profesional, es muy, muy complicado. O sea, que va a ser mi aliado, más que nada, con mi madre. Y tú y Tristán parten de una base donde el listón ya está alto. Bueno, sí, efectivamente. Está altito. Sí, sí. Te voy a pedir un favor. Ajá. No pierdas nunca la sonrisa, porque como buena hija de Ágata Ruiz de la Prada, tu risa tiene color. Muchas gracias, muchas gracias, qué bien. Gracias. Gracias. Cosima. Cosima Ramírez. Cosima Ramírez Ruiz de la Prada. Cosima Ramírez. Tiene color. Me costó mucho lo que he conseguido. En una vida es fácil. Hay compromisos. Hay obligaciones. Nos habló de su vida, de la vida de su padre, de la vida de su madre Nos habló con un cariño exquisito de su hermano Tristán Se declaró enamorada de Alicante Vuelvo cuando me lo pidan, todas las veces que me inviten, acá estamos Nos hizo conocer a los alicantinos las cosas bonitas que tenemos en Alicante Y que nosotros, por tenerlas, quizás no le damos importancia Una sonrisa exquisita Mucho color, mucha vida, mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien Dice que el gran desafío que ella tiene por delante es ser Dentro de unos años, no muchos Cosima Ramírez Y cuando hablemos con su madre o con su padre, digamos Los padres de Cosima Ramírez A la vida hay que darle color Y Ágata, Cosima y Tristán De esto Saben un rato Gracias por tomar este café con nosotros Como siempre Han sido ustedes Muy amables Los padres de Cosima Ramírez 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 Gracias por ver el video.